¡Qué buena vida! ¡Miren esto! Hoy viernes. A las 5 de la tarde. ¡Qué puchunguito! ¡Qué grillo! ¡Mira los ojasos! ¿Ustedes ven esta cosa? Esto es lo más que uno ama y quiere. ¡Mírenlo! Si le estoy diciendo, ¡mírenlo! Hoy estamos a 18. 18 de marzo. El bebé de la casa. El grillo. El puchungo. El moñoñón. El ñañí. El diablito. Tiene muchos apodos. ¡Mírenlo, mírenlo! ¿Qué les dije? ¡Es tremendo!